saludos bueno en el vídeo anterior estaba por agregar los últimos las últimas restricciones nombradas con nombres que estaban en placa y agregarla aquí al objeto debe entonces para ello ya sabemos que debemos seleccionar los dos cuerpos ya la placa está seleccionado y lo vamos a seleccionar con control y un clic el objeto debe vieron que se activó esto le damos un clic acá y como ya hemos hecho antes le decimos que sabemos lo que estamos haciendo y le damos un clic aquí a fe bien podemos examinar aquí lo que hemos lo último que hemos agregado importado desde placa está el botón esto el radio del botón la componente y la componente y de lo que de la posición que vamos a trasladar este esta imagen que vamos a hacer lo que hemos hecho para cubrir un poco aquí la en un riesgo este bueno ahora vamos a trasladar esta esta imagen nos venimos para acá para placa ya sabemos que ok ok ya tenemos la información pero lo que voy a hacer lo siguiente me voy a venir para acá a los botones y voy a a mostrar esto que está acá yo lo que quiero es que estos botones que están acá se vean por acá entonces vamos a trasladar aquí la imagen la placa vamos a trasladarla entonces no ubicamos aquí en las propiedades seleccionamos placa vamos a las propiedades y le decimos que en x y en y se trasladan seguimos aquí seleccionamos debe x le decimos no tapa sino placa lo que placa x y ok cuando llegamos aquí cuando llegamos aquí al siguiente y esto se mueve un poco y ahora venimos otra vez acá y le ponemos aquí placa y y con eso ya se movió como quería está bien ahí está bien ahora voy a ocultar esta parte de acá y voy a trabajar en lo que nos viene vamos a ver lo que viene pues que es hacerle un hueco si a esta parte vamos a seleccionar aquí le damos doble clic activamos esto de acá vamos a ocultar estos donde están vamos a ver esto de aquí vamos a ocultarlo vamos a ocultar esto que ahorita no se pertenece bueno lo oculté sí porque no lo encontraba aquí está otra cosa vamos a ocultarlo también ajá bueno este venimos entonces aquí estaba esto es lo que tenía que ocultar ok ahora venimos acá yo la última pieza que hice cuesta de acá si la hola esto es la la el estado total de la pieza ok ahí tenemos habíamos redondeado pero solamente para ver vamos ahora a ubicar la manera de colocar de hacer el hueco acá y para ello vamos otra vez a hacer algunas cositas que a lo mejor hacen falta de poner un poquito de atención vean yo estuve imprimiendo una pieza como esta y resultó que yo le había colocado aquí en el orificio y la había mandado a imprimir el impresor a 3d así directamente sobre la cama en la parte de adhesión que tenía era solamente lo que llaman falda pero no sé si era porque la separación entre esta parte de aquí y esta parte de aquí era pequeña pero al momento imprimir el orificio no de aquí sino del hueco que le queda acá entonces la separación entre el borde del orificio y el borde de esto a lo mejor por su tamaño la impresión no me quedaba bien yo solucioné solucionó eso de una manera vamos a explicarles esto la siguiente en el siguiente vídeo mientras tanto este mi invitación a que se suscriban a mis canales de odyssey de youtube a que compartan le den a la campanita y like si les gustó saludos